Nuestras furgonetas vienen completamente equipadas y en el maletero, en este compartimento que tenemos aquí en el lateral, vamos a encontrar los cables para podernos conectar a la corriente. Con los cables para la corriente que hemos encontrado en el maletero, veremos al lateral izquierdo, encontramos esta tapa, la cual la podemos abrir desde debajo y tenemos la toma para conectarnos. Esta toma es una toma especial de camping, tenemos un adaptador para pasar de esta toma a una toma como la tradicional que tenemos en nuestras casas de 220 o este alargo que es específico para los campings. Normalmente vamos a encontrar este tipo de conexión con tres pines, la cual podremos conectar directamente desde la furgoneta a la toma del camping. Una vez tengamos esto conectado, nos va a permitir tener corriente a 220 dentro de todas las tomas de la furgoneta, en los enchufes tradicionales.